Un día cualquiera no sabes qué hora es Me acuestas a mi lado sin saber por qué En las calles mojeadas te han visto crecer Tu corazón está llorando otra vez Me asomo a la ventana, es la chica de ayer Jugando con las flores y jardín Demasiado tarde para comprender Si cállate a tu casa no podemos jugar La luz de la mañana entra en la habitación Tus cabellos dorados parecen En las calles mojeadas te han visto crecer Tu corazón está llorando otra vez No te habla tanarbeta, entramos para el bello Ni que al؛ en las puertas persiguiéndote Ni que al fixes te han visto crecer Ni que al túgalo en las puertas persiguiéndote Gracias.